¿Cuál es la segunda semana de enero? Probablemente el viernes 13 inicia nuevamente pileta libre de 14 a 19 horas, sábado de 14 a 20 horas y domingo de 14 a 20 horas. El valor de las entradas los fines de semana va a tener un costo un poquito más elevado de lo que veníamos cobrando, que va a ser de 70 pesos. Los días lunes, miércoles, viernes y sábado de 14 a 17 horas va a estar el doctor, el médico haciendo la revisación médica que va a tener un valor de 70 pesos. Y bueno, eso se hace una sola vez y se cambiaron el agua de la pileta, ya arrancamos bien este mes ya que ya estamos acá en la pileta del Club de Noriones. Y bueno, le queremos pedir a la familia que sigan acercándose a la pileta, donde vamos a tener seguridad, vamos a tener mayor protección por lo que ocurrió el día domingo. Y bueno, lo invitamos a todos para que se acerquen, viernes ya está habilitada la pileta libre.